Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Pacheco. Soy una trabajadora de la comunidad con Impact Assessment. Impact Assessment es una agencia de investigación de salud ambiental y hoy les estamos dando una presentación de propietarios para mantenerse a ustedes mismos y a sus inquilinos a salvo del plomo. Actualmente trabajamos con el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles para brindar prevención de envenenamiento por plomo y educación a las familias sobre formas de evitar que los niños se expongan al plomo. Haremos la presentación en forma interactiva. Haré una pausa y daré tiempos para preguntas y si tienen alguna pregunta o un comentario, no duden en levantar la mano o escribirlo en el chat y me pueden ayudar a mis compañeros a ver las preguntas. Vamos a empezar con lo que es el plomo. El plomo es un metal que se agrega a una variedad de productos domésticos e industriales incluidos en la pintura a base de plomo. La pintura a base de plomo no se permitió después del año 1978 y el plomo es un veneno que es especialmente danino para los niños pequeños. El envenenamiento por plomo daña la salud de los niños y los efectos son permanentes. No existe un nivel mínimo de plomo en la sangre que se considere seguro. Cualquier exposición al plomo es danino, sin embargo, es totalmente posible evitar que los niños se expongan al plomo. ¿Qué tan grande es el problema de la pintura con plomo en Los Ángeles? Alrededor de 70 de cada 100 hogares en Los Ángeles se construyeron antes de 1978. Y es probable que tengan plomo en la pintura. Cuanto más antigua sea su casa, más probable es que haya sido pintada con pintura a base de plomo. Los fabricantes agregaron mucho más plomo en su pintura en las décadas de 1940 y 50, luego un poco menos en los años de los 60 y 70, hasta que fue prohibido en los hogares en 1978. Dado a que se usaba ampliamente en hogares antes de 1978, es probable que la mayoría de las casas antiguas y propiedades residenciales todavía tengan capas de pintura con plomo en el interior y exterior, incluso debajo de capas de pintura más nueva. El plomo puede incluso entrar en la madera de las paredes en la que está pintada. Las casas que se construyeron hace más de 40 o 50 años, como sabrán, tienen más probabilidades de encontrarse en las comunidades económicamente más desfavorecidas de Los Ángeles. Esto significa que el problema del plomo no es solo un tema de vivienda y la prevención no debe caer únicamente sobre los padres, cuidadores o médicos. Es un problema ambiental colectivo en el que todos pueden ayudar a prevenir. De acuerdo con el programa de prevención de envenenamiento por plomo en niños del Condado de Los Ángeles, la mayoría de los casos de envenenamiento por plomo en niños, la fuente de plomo proviene de la pintura a base de plomo. A pesar de que el plomo puede provenir de otras fuentes, como ciertos alimentos, tierras o juguetes para niños, la mayoría de los casos de envenenamiento por plomo se pueden atribuir al plomo de la pintura que se encuentra dentro o alrededor de la casa de los niños. En el año 2021, había más de 1,800 niños menores de 6 años en el Condado de Los Ángeles con niveles de plomo en la sangre superiores a los de la mayoría de los niños. Si un niño sufre envenenamiento por plomo debido a la pintura que se está descascarando o desprendiendo en su hogar, o por un proyecto de renovación o reparación que disperse partículas de pintura, usted como propietario de la propiedad es responsable. No la empresa de construcción que realizó un trabajo ni los anteriores propietarios que originalmente pintaron, sino usted, el propietario actual. Usted es responsable si un niño sufre envenenamiento por plomo, lo que significa que podría ser demandado por la familia de ese niño y tendrán que ir a la corte y la EPA podría multarlo hasta $38,000 dólares si su propiedad no se asegura contra el plomo. Esta presentación le enseñará cómo asegurarse de no recibir multas o que sus proyectos sean clasurados por propagar plomos y cómo mantener su propiedad segura de que los niños no sufran envenenamiento por plomo. Como recordatorio, esta presentación no es un curso de certificación seguro para el plomo, no se le certificará para trabajar con plomo después de esta presentación, y la información proporcionada aquí no constituye ni pretende constituir asesoramiento legal. Esquema de aprendizaje Durante esta presentación aprenderá de dónde proviene el polvo de plomo y por qué es tan peligroso, aprenderá cuáles son sus responsabilidades si está planeando un proyecto de renovación, reparación o pintura en su casa o propiedad construida antes de 1978, y aprenderá a reconocer las prácticas de trabajo seguras contra el plomo que los trabajadores deben seguir para mantener a sus inquilinos a salvo del plomo. Sección 1 En esta sección aprenderá qué es el polvo de plomo, de dónde proviene y por qué es tan peligroso. El polvo de plomo proviene de la pintura a base de plomo. La pintura a base de plomo podría estar debajo de capas de pintura más nuevas o en el exterior del hogar, como habíamos mencionado. Se crea el polvo de plomo con el tiempo a medida de que la pintura más vieja se va descascarando y se pela o se desconcha y se descompone en polvo, que puede crear un peligro. Durante las actividades y de renovación, reparación o pintura del hogar que afectan las paredes y otras superficies pintadas con pintura con plomo, el polvo de pintura con plomo se esparce en el aire y cae sobre los pisos y superficies de todo el hogar. Las actividades de reparación y renovación en el hogar que afectan las superficies pintadas y crean y dispersan polvo de plomo pueden incluir Remodelación y reparación, mantenimiento, trabajos eléctricos, plomería, preparación de la pintura o carpintería. Las actividades que afectan las superficies pintadas pueden incluir raspando, perforación, corte, apertura de paredes y retiro de molduras. Incluso pequeñas reparaciones y proyectos de renovación pueden crear y esparcir polvo de plomo. No sé si hay una pregunta al momento. Ok, para ayudarles a visualizar lo tóxico que es el polvo de plomo, me gustaría que en este momento se imaginen un paquete estándar de azúcar como el que está en la foto y si suponemos que cada gránulo de azúcar es un partículo de plomo y este paquete de azúcar se esparce por todo un campo de fútbol sería lo suficiente para considerar un peligro de plomo. Solamente para que veamos la cantidad en comparación a un área de tamaño. ¿Cómo encontrar cómo entra el plomo de la pintura en el cuerpo y causa envenenamiento por plomo? El plomo entra en el cuerpo cuando el polvo de plomo del aire cae sobre los pisos o superficies de la casa y se inhala. El plomo se puede ingerir si tiene polvo de plomo en las manos y se lleva las manos a la boca como cuando come. El plomo es peligroso para los niños. El plomo es un veneno que daña al cerebro, los riñones, el hígado y otros órganos. En los niños, especialmente en los menores de 6 años, el plomo puede causar dificultades de aprendizaje y comportamiento de por vida. Puede causar dificultad de aprender, prestar atención, seguir reglas, problemas de audición, habla, lectura y escritura. Y para las mujeres embarazadas expuestas, el plomo puede transmitir el plomo a su bebé durante el embarazo o a través de la leche materna. Cualquier cantidad de plomo es danino para la salud del niño. No hay niveles seguros de plomo, como lo hemos mencionado también en unas secciones atrás. El plomo también es peligroso para los adultos. En los adultos, el plomo puede causar presión arterial alta, dolores de cabeza, mareos, cansancio, pérdida de memoria, problemas con la fertilidad y el embarazo, problemas con los nervios que causan debilidad en las manos y los brazos y movimientos más lentos. Las actividades de renovación, reparación y repintado aumentan el riesgo de envenenamiento por plomo debido a la creación de polvo de plomo y virutas de pintura. Las reglas federales y estatales se aplican a las viviendas que se construyeron antes de 1978 para garantizar que sigan prácticas seguras para reducir el riesgo de envenenamiento por plomo para los inquilinos y los trabajadores. En esta siguiente sección, como propietarios, ustedes tienen la responsabilidad durante un proyecto de renovación, reparación y pintura en una casa o propiedad construida antes de 1978 para asegurarse de que no se cree un peligro de plomo. La regla de renovación, reparación y pintura de la Agencia de Protección Ambiental establece que la ley federal requiere que los contratistas que realicen proyectos de renovación, reparación y pintura que afectan las superficies pintadas en casas construidas antes de 1978 tengan la certificación de seguridad contra el plomo y sigan prácticas de trabajo específicas para evitar que el polvo de plomo se propague. Esto se aplica a las renovaciones o reparaciones que afectan más de 6 pies cuadrados de superficies pintadas para proyectos interiores o más de 20 pies cuadrados de superficies pintadas para proyectos exteriores. Reemplazo de ventanas o demolición de viviendas construidas antes de 1978. El Código de Salud y Seguridad de California dice que no deben crear un peligro de plomo sin utilizar prácticas de trabajo seguras con plomo. Es una violación del Código Sección 10-5256 del Código de Salud y Seguridad de California. Esta regla se aplica a cualquier persona que reciba pago para realizar trabajos que afecten la pintura de plomo de acuerdo con el Título 17 del Código de Regulaciones de California Sección 36050 y las infracciones son sancionables con multas de hasta $1,000 a las agencias locales de cumplimiento. Pueden ordenar la eliminación o el cese de la actividad. Si se descubre que el polvo de plomo se está esparciendo en su propiedad durante un proyecto, el Departamento de Salud Ambiental del Condado de Los Ángeles podría emitirle a usted, el dueño de la propiedad, una orden de suspensión de trabajo. Una orden de suspensión podría significar que el trabajo, todo el trabajo en la propiedad debe detenerse, debe asistir a un entrenamiento en el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, debe escribir un plan que muestre cómo se limpiará el plomo en su propiedad, cómo se asegurará de que no se propague el plomo en la propiedad. El plan debe ser aprobado antes que el trabajo pueda comenzar de nuevo. Y usted podría ser demandado si un niño se envenena con plomo debido al polvo con plomo que se encuentre en su propiedad. Si un niño se envenena con plomo por el polvo de plomo creado durante sus proyectos de renovación, reparación o pintura, los padres o cuidadores de ese niño podrían demandarlos. ¿Y cómo le afecta esto a usted? Las consecuencias personales para usted podrían significar gastos añadidos. Cuando se reanude el trabajo de su proyecto, es posible que tenga que contratar a un nuevo contratista o trabajadores, ya que es posible que se hayan trasladado a otros trabajos. Es posible que tenga que contratar a un equipo de limpieza adicional certificado en seguridad con plomo. Puede haber retrasos desde que se cierre el proyecto hasta que se reanude. También está el tiempo que tomará ir a las oficinas del condado, revisar las capacitaciones sobre prácticas de trabajo seguras. Y en otras cosas para considerar es que si recibe una orden de suspensión de trabajo, tendrá que notificar a todos los inquilinos del edificio que su proyecto se cerró porque había plomo presente, que no estaba contenido y que se esparció por toda la propiedad. Esto podría tener aún más consecuencias no deseadas. Los hijos de otros inquilinos podrían envenenarse con plomo y usted también podría ser responsable por eso. Sección 3. En la siguiente sección, aprenderá cuáles son las prácticas de trabajo seguras para que el plomo, para el plomo para que pueda mantener a sus inquilinos a salvo del envenenamiento por plomo. La ley del Estado de California requiere que toda la pintura en estructuras construidas antes de 1978 sea tratada como pintura a base de plomo o menos que se hayan tomado muestras y se haya demostrado lo contrario. Antes de comenzar cualquier proyecto en su propiedad, puede asumir que su casa anterior a 1978 tiene pintura a base de plomo o puede contratar a un inspector de plomo certificado para que analice la pintura y averigüe si su casa tiene pintura a base de plomo y dónde está ubicado. ¿Cómo verificar que está contratando a un contratista certificado seguro para el plomo? Encuentre uno a través de nuestro sitio web en la información para propietarios. Lo va a vincular directamente al sitio web de la EPA donde puede encontrar contratistas certificados en su área, su número de certificación y fecha de vencimiento. Pida ver una copia de la certificación de contratistas y verifique la fecha de vencimiento. Pregúntele qué métodos seguros de plomo usarán para realizar el trabajo, cómo lo configurarán, cuál será su proceso de limpieza y si volverán a limpiar si es necesario. Y mantenga registros de cualquier prueba de pintura con plomo realizada en la propiedad y cualquier contrato para realizar trabajos. Los contratistas deben notificar a todos los propietarios e inquilinos que el trabajo comenzará y que hay peligros de plomo y distribuir la guía Renovate Right del EPA. Las tres prácticas de trabajo seguras para el plomo que todos los trabajadores deben seguir incluyen Contener la propagación de polvo de plomo al área y el trabajo, Reducir la cantidad de polvo de plomo y las exposiciones, Y limpiar a fondo el polvo de plomo. Como propietarios, no tienen que saber cómo hacer las prácticas de trabajo seguras para el plomo. Sin embargo, debe ser capaz de reconocer si los trabajadores están utilizando estas prácticas para evitar la propagación del plomo. Antes de comenzar el trabajo, los trabajadores deben Colocar letreros para advertir a las personas que hay plomo en la área del trabajo. Colocar láminas de plástico para cubrir todas las superficies y mantener contenido el polvo de plomo. Y bloquear la ventilación como las unidades de calefacción o los conductos de aire. Y por último, usar equipo de protección EPP. Comprébelo. La forma en verificar que los obreros están haciendo el trabajo correctamente. La primera pregunta que se debe hacer es, ¿Colocaron señales de advertencia alrededor del área del trabajo? ¿Cubrieron el área de trabajo con láminas de plástico? ¿Bloquearon las unidades de aire o calefacción y cualquier ventilación? ¿Usaron EPP? Durante el trabajo, los trabajadores deben mantener a todos los residentes y los no trabajadores, especialmente los niños, las mujeres embarazadas y las mascotas lejos del área del trabajo. Los trabajadores deben reducir la cantidad de polvo de plomo. Una vez más, ¿Cómo comprobamos si los obreros están haciendo el trabajo correctamente? Nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Rociaron las superficies pintadas con agua antes de lijar o raspar? ¿Utilizaron equipos con una cubierta o una aspiradora JEPA? ¿Separaron o desmontaron piezas en lugar de romperlas? A lo largo del día laboral, los trabajadores deben estar limpiando el área de trabajo. Al fin de cada día, deben dejar el lugar de trabajo limpio y libre de polvo y escombros. Los trabajadores deben Colocar la basura en bolsas de plásticos resistentes Limpiar el polvo y los escombros en el área de trabajo con una aspiradora JEPA Recordarles a los residentes que se mantengan fuera del área del trabajo Una vez más, vamos a verificar el trabajo Dejaron letreros de advertencia que recuerden a los residentes que se mantengan fuera del área de trabajo Empacaron la basura en bolsas de plástico resistentes Limpiaron todo el polvo y los escombros con una aspiradora JEPA Al final, cuando se complete el proyecto, el área de trabajo debe limpiarse a fondo Asegúrese de que no quede polvo o escombros visible en el área de trabajo Los trabajadores deben hacer una limpieza final con la aspiradora de JEPA Deben trapear los pisos y todas las superficies por última vez Y no debe ver ninguna lámina de plástico y todos los desechos deben retirarse del lugar del trabajo Una vez más, comprobamos si el trabajo se hizo correctamente Quitaron todas las láminas de plástico Quitaron las bolsas de basura del área de trabajo Trapearon pisos y superficies húmedas Para asegurarse de que su propiedad sea segura para los inquilinos, asegúrese de que haya seguido el plan de limpieza que discutió con su contratista Si hay polvo, escombros o astillas de pintura, el área debe volver a limpiarse Si es posible, puede contratar a un inspector para que analice la presencia de plomo antes de que se permita que los inquilinos regresen al área de trabajo Tres cosas que puede hacer para asegurarse de que su propiedad sea segura para los inquilinos cuando el proyecto esté terminado Primero, puede contratar a un contratista certificado para asegurarse de que sigan las prácticas seguras con el plomo Segundo, puede asegurarse de que el polvo de la pintura con plomo no se propague ni se rastree en ninguna otra parte de la propiedad Y por tercero, verifique que la propiedad esté libre de peligros de plomo cuando el proyecto esté terminado Para obtener enlaces e información útiles, puede visitar nuestro sitio web Puede ver y descargar las tarjetas del EPA Puede también encontrar un inspector de plomo en Los Ángeles para realizar pruebas de pintura base de plomo O realizar muestras de limpieza de polvo Presentar una solicitud de entrenamiento sobre prácticas de trabajo seguras con plomo Del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles Y también puede encontrar contratistas y una empresa con certificación para hacer arreglos de plomo seguros en Los Ángeles Hay algunos programas de remediación de peligro de plomo en el Condado de Los Ángeles Para los que pueden calificar La Ciudad de Los Ángeles tiene un programa que eliminará el plomo de su hogar si fue construido antes de 1978 de forma gratuita Tiene ciertos requisitos de elegibilidad que puede consultar en su sitio web Puede también reportar prácticas de trabajo inseguras al Condado de Los Ángeles Obtener más información sobre el plomo del trabajo Y estos son programas de remediación como estaba empezando a explicar que están disponibles con ciertas calificaciones En el número de los ángeles ¡Nos vemos lebides! Y edad la laboral нормacia